Ah, ya. Que justamente conectando lo que tú decías de esta versión de Interestela para Record Story hubiera quedado perfecto en honor a... ¿Cómo se dice? Leiji Matsumoto, sí. Que falleció hace menos de un mes. Exacto, sí. Hace una semana. Yo soy súper mal fan porque yo vi que se había muerto y yo lo conocía por este... ¿Tú viste que se había muerto y tú reías? No, no, no. No, no, no. Pero yo lo conocía por Space Battleship Yamato, justamente. Ah, ya, pero hay que decir contexto, pues. Ah, sí. Él fue el que dirigió la película Interestelar 555555 de Daft Punk. Sí, y eso estaba viendo, justamente estaba viendo que ni siquiera en su trabajo más... ¿Cómo decir? Más reconocido no está lo de Daft Punk. Sí. Está una cosa que se llama Space Battleship Yamato. Es el que conozco yo. Space Pirate Captain Harlock. Harlock. Y Galaxy Express 999. No, 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 no. Sí, le gusta repetir números. Pero es un veterano de la industria. Él inspiró, por ejemplo, a Hideki Anno, que es el que creo Evangelion, que es uno de mis favoritos. Ah, ¿en serio? Ajá. Oye, se hizo lo que estaba viendo. Mira, falleció a los 85. 65. Exacto. O sea que, ¿en qué año fue que se fue lanzado Discovery? 2001. 2001. O sea que tenía 60 cuando hizo lo de Interstellar. Interstellar. Una leyenda, Estefana. ¿Te imaginas? Sí. Y me imagino que fueron Daft Punk los que quisieron trabajar con él. Claro, debe ser. Porque lo conocían, sí. Quería ver si tiene aquí... O sea, ¿cuál fue su trabajo más reciente? ¿Parece este 2007 o no? De Ultimate Time Sweeper Mabora. Maroba, no sé. No, pero ese es 93 o 98. Pero bueno. Ese dato me lo pasó Kevin. Gracias Kevin por él. Saluda Kevin, gracias. Sí, porque yo vi que... Yo vi que se había muerto y yo no tenía ni idea que él era el que había hecho Interstellar 555. Y después que me enteraste si hay algún tipo de similitudes en el estilo o nada que ver. Sí. ¿De sus trabajos? Sí. Sí, sí lo puedo ver en realidad. Ah. Interesante. Sí. Sí.